Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra asignatura de lenguaje del día de hoy. Vamos a iniciar con nuestra asistencia a la hora clase y comenzamos con Álvarez. Clomis. Álvarez. Álvarez, nada. Arellano. Presente. Aspiazu. Presente. Bayas. Cherres. Presente, Miss. Ciales. Presente, Miss. Muy bien, entonces voy a presentar. De la Torre. Mi bonita, me voy a presentar. Ok. De la Torre. Gómez. Presente. Herrera. Herrera, José. Sí. Herrera. Sí, mi hijo. ¿Qué? Es que recién te conectas, Herrera. Herrera, José. Presente. Presente. Herrera, José. Lucio. Presente. Presente. Martínez. Presente. Medina. Medina. Martínez. Monroy. Presente. Moreira. Presente. Presente. Moreira. Mosquera. Presente. Ya le dije presente. Presente. Ya te escuché, Dila. No está Moreira, Dila. No, no está. Ojedis. Ojedis. Milani. Miranda. Presente. Pereira. Pizarro. ¿Dónde fue la idea? Sí, mí. Presente, Pizarro. Quito Isaca. Milani. Presente, mí. Ramírez. Yesli. Rodríguez. 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 Dante. Presente, mí. Tircio. Toledo. Terce, Toledo. Presente, Tircio. Villa Marillanes. Presente, mí. Presente, mí. Presente, mí. Ok, continuamos entonces. Vamos a trabajar nuestro tema. ¿Qué estuvimos viendo la semana pasada en lenguaje? ¿Qué tema tratamos la semana pasada en lenguaje? Herramientas tecnológicas. Ya, herramientas tecnológicas. Muy bien, ¿verdad? Herramientas tecnológicas. En base a qué puedo utilizar. Ahora vamos a ver un poquito sobre... ¿Qué se viene a la mente cuando hablamos de adverbios? Periódicos, Matías. Sí. A mí se me viene a la mente lo que hacemos, o sea, dónde estamos, cuándo estamos, dónde estamos, y eso, ¿entiendes? O sea, mencionar en una oración el lugar, el tiempo, ¿ya? Veamos. Samantha, por favor, ayúdame. ¿Con qué destreza vamos a trabajar esta semana? Expresar las ideas con precisión. A integrar las soluciones escritas de diferentes tipos de obscencias. Gracias, muy bien. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de expresar ideas, ¿verdad? Con el objetivo de poder comunicar, interpretar, analizar mejor y emitir, pues, ¿no? Grandes respuestas y resoluciones. Carlos, la cámara. Elisa, recién acaba de ingresar, por favor, la cámara. Ok, vamos a observar asimismo un video que nos va a ayudar un poquito a entender este temita. Yo puse el título, señorita, en el adverbio. Hoy empezamos... ¿Sí se escucha, no? Sí, señorita. Empezamos a ver qué es el adverbio. El prefijo adverbio viene del latín y significa junto a o hacia. La palabra verbo ya sabemos que es la que utilizamos para referirnos a la acción, estado o situación. Y la definición que siempre nos dicen los libros es que el adverbio es la palabra que complementa a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Para entender el adverbio, vamos a empezar pensando en cómo lo utilizamos. Como podemos deducir por su nombre, el adverbio complementa al verbo. En este caso, vemos como este muchacho se está comiendo un bocadillo y lo come con ganas. Tenemos la frase, tú comes mucho. Tú es un pronombre, comes es un verbo y mucho es un adverbio que está señalando la cantidad. O sea, cuánto comes mucho completa la información de comes y es un adverbio, es un circunstancial, un complemento del verbo comes. El adverbio también puede acompañar a un adjetivo o a otro adverbio. Aquí vemos un... Algunos recién iniciaron, voy a retrocederlo un poquito para que puedan ver, ¿sí? Sí, se quedó parado. Se quedó parado, mira. O sea, un coche de carreras. Les decía que algunos acaban de ingresar, voy a retroceder un poquito al video para que puedan ver ellos también. Está bien, señor. Sí, sí, me, se quedó en el... Ok. Presté atención que así partimos... ...que utilizamos para referirnos a la acción, estado o situación. Y la definición que siempre nos dicen los libros es que el adverbio es la palabra que complementa a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Para entender el adverbio, vamos a empezar pensando en cómo lo utilizamos. Como podemos deducir por su nombre, el adverbio complementa al verbo. En este caso, vemos cómo este muchacho se está comiendo un bocadillo y lo come con ganas. Tenemos la frase, tú comes mucho. Tú es un pronombre, comes es un verbo y mucho es un adverbio que está señalando la cantidad, cuánto comes. Mucho completa la información de comes y es un adverbio, es un circunstancial, un complemento del verbo comes. El adverbio también puede acompañar a un adjetivo o a otro adverbio. Aquí vemos un Fórmula 1, o sea, un coche de carreras. Podemos referirnos al coche como rápido, el sustantivo coche más el adjetivo rápido. Muchas veces lo que decimos es coche muy rápido. Al adjetivo rápido le hemos añadido un adverbio muy que indica la cantidad de rapidez que ese coche tiene. Y el adverbio también puede acompañar a otro adverbio modificándolo igual que el adjetivo. En este otro dibujo, una madre le está echando la bronca a su hijo diciéndole Te has portado mal, el pronombre te, el verbo has portado y el adverbio mal completando a has portado verbo. Pero también enfatizamos la frase diciendo te has portado muy mal, utilizando el adverbio muy, modificando al adverbio mal. Si hemos comprendido el funcionamiento del adverbio, nos habremos dado cuenta que cuando va con un adjetivo o con otro adverbio, está añadiendo grado, le está dando intensidad a esa cualidad. Sin embargo, cuando va con un verbo, está diciendo una característica de esa acción. Bien, ya hemos terminado y solo nos queda avisar que en la próxima sesión tenemos que trabajar... Señorita, una pregunta. Vamos a ver. Vamos a ver, chicos. A ver, continuemos. Primero. En otros países. Ajá, así es. En otros países hay palabras que son normales. En cambio, para nosotros, muchas suenan como que fuera de contexto, pero no es nada malo, sino que es aquella que le está llamando la atención, lo está reprendiendo, lo está retando. Veamos aquí, vamos a hacer nuestra actividad introductoria. Mire la gráfica y responde... ¿Copia, Mar? No, mire la gráfica y responde las preguntas. Mire la gráfica. ¿Qué observa en la gráfica Dante? Unos niños andando en bicicleta. Ya, unos niños andando en bicicleta. ¿Qué más, Daniela? ¿Qué ves? Una casa, unos árboles. Ya. Fabiana Ciales, ¿qué ves en la imagen? Unos niños andando en bicicleta. ¿Qué o mí? A ver, Brita. Sí, que uno cae en bicicleta, pero el de atrás como que se va a caer, ¿se da cuenta? Bueno, yo lo veo así. Ya, tú lo ves así, muy bien. Como que se va a caer, pero el otro no se da cuenta. Y hay una casa, un árbol, una caída del sol y una noche. Ya, un árbol del sol, muy bien. Vamos a ver. Jimmy. Dime la palabra, señorita. Da un ratito, Jimmy. Ya, yo veo que dos niños van de excursión en bicicleta. Van a campar en bicicleta y que se van de la casa. Ya, a ver, Christopher. Mi. Que ellos están jugando en bicicleta. Ya. Yo, yo, yo. Que van a ir al bosque a explorar nuevos horizontes. Ya, muy bien. Y van a poner su campaña. Muy bien, ya. Él se fue más allá. Dijo que iban, pues, de excursión. Algo de exploración ahí. Algo de exploración. Muy bien. Veamos y vamos a contestar las preguntas a aquel que mencione. ¿Dónde están los niños, cerca o lejos de la casa, Samantha? Están cerca. Están cerca. Para Tirsio, ¿dónde están los niños, cerca o lejos de la casa? Lejos. Lejos de la casa. Cerca es si estuviera como por aquí. Ahí está cerca de la casa. Pero ya han recorrido un buen tramo. Están lejos de la casa. Los niños, ¿van rápido o despacio en sus bicicletas, Joseph Arellano? Van rápido. Van rápido. Belén, ¿cómo montan la bicicleta? ¿Bien o mal? No, Miss, mal. Porque uno, el de atrás está como alzado. Ya, el de atrás está como alzado. Pero es que se andan en bicicleta, Miss. Pero yo digo que está mal porque tiene la maleta atrás, así, en el mismo donde ellos se sientan. Ah, ya, muy bien. Tiene colocado, dígamosle su carpa de camping en el mismo asiento, ya. Me dicen que por eso estaría mal. Sí, si lo ves atrás, está como alzado. Ya, bueno, podría ser, voy a, quiero especificar eso. Hay algunas bicicletas. Si no se lo pueden hacer alto. Así es, hay algunas bicicletas que la conocemos como bicicletas de carrera o montañera, donde la montura, ¿verdad? Donde la montura está un poco más elevada, lo que hace que tu cuerpo se haga así, hacia adelante, en posición como de carrera, más o menos esa bicicleta. Muy bien, pero hemos analizado y hemos visto nuestros corticletas, ¿verdad? Que usted dice que unos están bien, otros están mal. Esto de aquí, esto de cerca, esto de lejos, va rápido, va despacio, está bien o está mal. Es un adverbio, es un adverbio. 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 Perfecto, vamos a copiar la definición, por favor. Los adverbios son palabras que se expresan circunstancias de lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación o duda. Los adverbios son palabras invariables, es decir, no tienen variación de género, de persona o de número. Solo se determinan de manera general. Los adverbios se clasifican según las circunstancias que expresan. Existen las siguientes clases de adverbios. Vamos a copiar esto de aquí. Esto de aquí. Y luego copiamos su clasificación. Ok, en este momento le otorgo los minutos para que copien los dos que están aquí, los dos párrafos que acabo de colocar. Donde me dice que son palabras que expresan circunstancias. Estas pueden ser de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación o de duda. Y son palabras invariables, es decir, que no tienen variación de género, persona o número. Pero siempre son constantes y se van a mantener de esa manera. No, ya la voy a generar en el receso. No, ya la voy a generar en el receso. Gracias. No, ya la voy a generar en el receso. A mí es una pregunta. ¿Hay que poner las letras con los cuadritos? ¿O son las letras? ¿O todo? ¿Cómo las letras, los cuadritos? Yo acabo de encerrar aquí dos párrafos de la definición. Ya, y luego vamos a copiar la clasificación. Ay, 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 ya. Y es un módulo. Y de contabilidad. Porque también vamos a enviar. Recordando usted que tiene que enviar del video. Como hizo, o disposición a su mamá. No a mí, que estén grabando. Y que sea su mamá. A su mamá. A su mamá, a su mamá. que yo sepa estamos copiando no estamos cantando ahorita yo termine señorita quiere ver roja para mire señorita en silencio estábamos mejor por favor active su active su cámara elisa de la torre ya le damos la penitencia ya vamos a tener que colocarles una sanción en conducta porque siempre nos hace lo mismo elisa gracias elisa muy bien vamos a copiar nuestra clasificación dice que estos adverbios pueden clasificarse de la siguiente manera al hablar de adverbios de lugar podemos utilizar aquí lo vamos a copiar así con llavecita ponemos el título y la llavecita para escribirlo aquí ahí allí cerca lejos arriba abajo dentro fuera dígame una oración señorita señorita una pregunta disculpe que la interrumpa también copiamos los acuerdos de clasificación no solo pon así clases de adverbios solo pones como subtítulo clases de adverbios y copiamos como le estoy diciendo pones así y ubicas una llavecita y escribimos ahí por ejemplo a ver Christopher dígame un ejemplo de una oración utilizando un adverbio de lugar y yo tengo una Christopher Christopher sí de lugar y yo no me quedé yo tengo me ponemos clases de adverbios y copiamos el cuadro así es pero así como está o sea pone el título la llave y dentro de la llave lo otro vamos a ver ¿qué fue? nada María está viajando a diferentes lugares no ¿dónde está el adverbio? aquí allí cerca lejos arriba abajo dentro fuera no nada puede ser María viajará fuera del Ecuador ahí estamos determinando está el verbo que es viajará y un adverbio donde menciona fuera de Ecuador está diciendo que es como que muy lejos ¿verdad? como que fuera de nuestro espacio del Ecuador Dylan a ver dime la de nuestro continente también Dylan dime tu ejemplo Mario vive arriba en esa casa de esa casa o sea que vive en el techo Mario vive arriba pero yo me entiendo como pongo el título del lugar y ya podría ser ya vive arriba del segundo piso o arriba arriba en el piso ya no puede ser arriba de esa casa si yo digo arriba de esa casa sería en el techo pues en el techo fuera de su casa Mario se va lejos de esta ciudad Mario se va lejos de esta ciudad muy bien vamos con tiempo dice que en los adverbios de tiempo tenemos ahora luego después ayer hoy mañana entonces pronto o tarde un ejemplo con un adverbio de tiempo ¿quién? Brisa Brisa vamos a ver ¿puedes escoger cualquiera o? sí cualquiera ayer fue un día muy divertido ya ayer fue un día muy divertido muy bien otra yo yo quiero yo a ver Jimmy Jimmy hoy voy a la playa y yo mi hijo y yo vamos Belén hoy María se fue a la piscina con sus primos muy bien vamos a ver tenemos otro tenemos un ratito Sammy en este tú me das un ejemplo tenemos de modo en el modo tenemos bien mal así deprisa despacio o sea ¿cómo lo está haciendo? ¿de qué modo lo está haciendo? vamos a ver Samantha un ejemplo de este yo quiero hacer una yo hoy día me fue muy bien hoy me fue muy bien ya muy bien ajá yo quiero decir una porfa a ver vamos Jess deprisa vamos a llegar tarde a la escuela deprisa pero entonces tendrías que poner camino yo yo voy deprisa para llegar a la escuela ¿sí? tendrías que mencionar aquí yo sé una yo sé una un ratito un ratito un ratito un ratito Matías Martínez un momento gracias de cantidad de cantidad de cantidad de cantidad tendríamos un ratito ¿quién es yo ¿quién es yo? ¿quién es yo puedo decir? ¿quién es yo? la tortuga va muy lento ya muy bien la tortuga va muy lento perfecto ¿quién más me dijo yo? creo que era Dante no 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 a ver vamos a escuchar a Dante ¿no? ¿dónde? hoy ok vamos a escuchar a michael ¿cómo? entendí despacio porque no escuché más entrecorta hay que arreglar ese audio porque no se te escucha bien ok, voy con Dante ahora sí que ya lo veo, a ver Dante vamos, un ejemplo ayer vino mi tía aquí a mi casa que estaba muy mal deja de rayar mi casa está muy mal veamos que quiere hacer una recopilación de adverbios ok, veamos vamos, me voy con afirmación de afirmación yo, mi un ratito un ratito Matías voy a solicitar otro Marilyn una de afirmación que corresponde y no le iba a decir Dante sí, sí, yo sí, me dijo yo Christopher Christopher Christopher, un ratito ya te ayudo antes te escuché en una Monroy Marilyn está desesperado Marilyn sí, también efectivamente ¿de cuál? de afirmación sí, también o efectivamente cualquiera de esas vamos un ejemplo con ellos mi brisa me ni me entró en otro dispositivo es que hay dos mi no soy vamos a ver ¿por qué hay otro? yo no soy mi yo no tengo otro dispositivo aquí no me dejan coger el celular cuando estoy en clase ya, ya, ya ustedes también se van de shopping no, es que hay otra tiene el micrófono prendido gracias gracias por encender la cámara se salió ok chicos continuamos eh carlos gracias por encender su cámara estoy esperando que Marilyn por favor me conteste a mí también me gusta la pizza a mí también me gusta la pizza bueno está afirmando que le gusta la pizza correcto de negación no, tampoco Joseph Chérez no me gusta la pizza con con negación no o tampoco Miss a mí no me gusta mucho la pizza no puedo viajar a Selena ya no puedo viajar muy bien mira a mí mira a mí a mí no me gusta el aguacate ni tampoco a él Miss puedo hacer con la pongo de duda puedo hacer con el de duda un ratito un ratito Matías te estabas ingresando de otro dispositivo no no porque yo solo tengo la compu Elisa a la cámara gracias de duda quizás están entrando con nuestros nombres Miss quizás no puedo viajar quizás probablemente a ver Christopher quizás no pueda viajar quizás no pueda viajar muy bien Miss Miss yo tengo una a ver vamos dígame Miss me voy a conectar porque no escucho muy bien ¿acaso podría ser que una tortuga le gane a otra tortuga? la escucho entrecortada podría ser Miss nos quiera nos quiera hacer la palabra probablemente una tortuga la puede darnos nos quiera hacer la palabra Miss ok chicos veamos ya tenemos un momento chicos ya tenemos copiado hasta aquí nuestras clases de adverbios entonces podemos decir que las clases de adverbios son de lugar de tiempo de modo de lugar de modo de cantidad de afirmación de negación y de duda ¿verdad? nos volvemos a conectar y voy a volver a tomar asistencia por favor no se desconecte ok Miss cuando se cierre el Zoom no se desconecte no me vamos a ir al recreo todavía no me falta se tiene que volver a conectar en cuanto se cierre el Zoom todavía se les duele 40 ya terminamos de copiar las cuatro clases de los adverbios si ya terminé el organizador que hicimos en Sin Naturales está la asignación para subirla no ya lo realizamos mi amor en el receso ahí lo hago ahí usted lo puede subir aquí ya copiamos todo ya copiamos las las clases de adverbios señorita miren yo ya terminé todo todo lo que usted me dijo y miren yo también terminé miren Miss muy bien muy bien ay que bonito muy bien muy bien muy bien si ve señorita miren aquí aquí está la segunda parte Jimmy muy bien Christopher tienes todo ya Christopher ahí muy bien Fabiana Miss yo también lo tengo mire si no que no le había prestado atención porque estaba por acá viendo mire ahí está lo puse todo completo no veo no veo no veo no veo ahí sí está bien Miss yo copié todo eso en Miss había había que copiar las oraciones Miss no las oraciones no o sea lo que está aquí las palabras palabras que se utilizan para que usted sepa cuál corresponde a mí me falta ese cuadrito pero ya le tomé el cap yo nomás copié el concepto mire ah no pues se supone que estoy todo el tiempo para que vaya copiando eso pues no yo me copié todo yo sí también Miss yo también copié todo ya manos a ver Miss si yo también copié todo hubiera puesto otro después de dudo hubiera puesto otro me alcanzaría porque me alcanza para que no más mire señorita y también puse lo que usted me dijo clases de yo también yo también muy bien 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 me mande dante me también teníamos que copiar esto cuál esto no eso no solo pon clases de adverbios solo las clases de adverbios y cuando pones de lugar haces como una llave una llave y empiezas a escribir ahí pones de lugar puntitos vamos a mencionar chicos gracias ahora lo menciona usted despacio no vaya a gritar las clases de adverbios que tenemos son de lugar de tiempo de modo de cantidad de cantidad afirmación de negación y de duda muy bien que decíamos que eran estos adverbios que son palabras que expresan circunstancias circunstancias de un modo de tiempo cantidad afirmación negación o duda estas palabras son invariables es decir que no se asemeja o no se no se varía no se conviene parecía no tienen un género una persona o un número determinado ¿verdad? muy bien le falta borrar esa línea sí mi gente hay que copiar no porque es lo que ya copió allá en las diferentes llavecitas solo vamos a ver y a seguir recordando ¿qué me dice aquí? que un adverbio es aquel que modifica al verbo al adjetivo o a otro adverbio es decir que lo transforma le agrega algo más por ejemplo un verbo dígame un verbo no escuche primero dígame un verbo cantar cantar si yo le quiero adicionar un adverbio ¿cómo podría decir? cantar hacia arriba voy a cantar en el escenario de ahí arriba cantar hacia arriba cantar hacia arriba cuando saltes por arriba vamos a cantar así cantar en el escenario de ahí arriba yo puedo decir Teresa cantará mañana en la escuela ¿sí ve? ahí le estoy agregando un adverbio a ese verbo de cantará ¿cuándo lo hará? estoy especificando ¿cuándo lo va a hacer? mañana mañana me me me